Es porque a lo largo de la historia de Doñana, parte de estos cotos fueron en su momento cazaderos real. Y era el camino que traían los reyes para llegar tanto al cazadero como al palacio. Porque realmente esto se pasa en una vía pecuaria que actualmente atraviesa el barque nacional por esta zona de aquí. Y en mitad más o menos de la vía pecuaria hay un palacio, que es el palacio del rey. Lo que pasa es que ya no pertenece a nadie relacionado con la familia real. Pertenece a una familia de aquí de la zona, a la Ombloguera. This way, the big way, is called the Royal Rail. And they've been the water here from the aquifer. En esta área, el acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. El acufre está en el lugar de la zona. Lo voy a poner en el cañón. ¿Dónde lo voy a ir? ¿Dónde se le mueve? Sí, sí. ¿Dónde lo voy a ir? Sí, sí. La maricona es de siempre, aquí es una zona ganadera La maricona es de siempre, aquí es la zona de la maricona La maricona es de siempre, aquí es la zona de la maricona en el área de la zona de la zona Mejora, 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 mejora. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video